¡Gol! 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 Y con la pelota El balón afuera Corresponde el servicio lateral para el conjunto de San Bernardino Lo va a impedir muy muy el balón arriba ¡Gol! ¡Y está levantando! ¡Gol! Un capital espiritual, se viene Marco García, tiró De Zambor, está Oscar Ruiz, le pega nuevamente García, se va Marquitos, tiró Todas las cámaras ahora hacia el arco de cada cupé, sonó el silbato, corre Andrés Tiró ¡Gol! Señor, todo con el replay de alto se ve, con el zoom que acercamos para que ustedes puedan ver, se viene Andy para el empate ¡Gol! ¡Gol! Trece a cinco a Villa Ayes, limpio, trece a Villa Ayes, cinco, final en tu plazo ¿Qué pasó con Villa Ayes cuando se viene a la cupa, remate, ver el gol? ¡Gol! Se aguanta, intenta Cañete, marca Kitana, pelota afuera, va a ser córter para el delito de San Bernardino Atención que lo cumple Cañete, te compra Ayes, busca el remate, golazo ¡Gol! 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 ¡Gol!